Hola, me interesa hablar sobre la aceleración de las transformaciones educativas. Y este interés que tengo viene inclusive de las lecturas que estamos haciendo, el capítulo 5 y 6 del libro de Claudio Rama, el ensayo de Lorenzo García, que se encuentra en el enlace, se encuentra en el módulo de esta semana. Les sugiero que lo lean porque sinceramente provee una visión amplia y a la misma vez un ensayo corto sobre la educación a distancia. Este le da un buen fundamento. Y luego está un artículo de Tony Bates sobre las investigaciones que supuestamente están saliendo ahora sobre la educación a distancia. Yo creo que los tres están relacionados. Así que lo que vemos es en términos de desarrollo histórico. Lorenzo García, en su ensayo, plantea que la educación ha utilizado manuscritos como inclusive obras de arte y libros por siglos. Así que hemos enseñado en un sentido a distancia por siglos. Es parte ya de nuestro comportamiento humano. Lo que ha acelerado grandemente la enseñanza a distancia fueron los libros. La impresora Gutenberg, con el libro impreso, causó grandemente un adelanto porque permitió que personas escribiendo en un lugar pudiesen enseñarle a otros en otro lugar. También Lorenzo García plantea que hay una multiplicidad de formas de nosotros educar sincrónico, asincrónico, por correspondencia virtual. Hay una multiplicidad de formas de educar la cual las nuevas tecnologías que tenemos han permitido una aceleración en la educación a distancia como lo estamos conociendo hoy día. Y esto se debe precisamente a que hay unas comunicaciones como ha planteado Claudio Rama usando el ejemplo de Zoom que ha permitido un tipo de comunicación que antes no se había visto y no ha permitido el tipo de comunicación que tenemos hoy día. Así que, por un lado, tenemos unas transformaciones que han llegado a tal punto donde hace tan accesible o tan normal la educación a distancia. Lo interesante es que surge una pandemia y esto ha permitido acelerar una serie de cambios que ya se estaban dando. Vemos de que el teletrabajo que antes existía se generalizó y si se generaliza el teletrabajo naturalmente va a generalizarse la enseñanza como un elemento, como un componente del teletrabajo. Así que el teletrabajo hace factible el desarrollo de la educación a distancia de los niveles que estamos viendo hoy día. Y lo que ha pasado, que es algo bastante normal, es que hubo una mala educación a distancia. Es normal que se dé porque no había una buena preparación para que se diese bien. Así que es algo ahí interesante, que estamos viendo hoy una aceleración de la educación a distancia, pero hay una aceleración de una mala educación a distancia que va a sentar las bases para una buena educación a distancia. Porque ahora tenemos la masificación. La otra implica es mejorar su calidad para que tengamos una masificación de buena educación a distancia. Y cuando uno mira esto, en su perspectiva vemos el artículo de Tony Bates sobre las supuestas investigaciones enseñando de que la educación a distancia es mala, que es menos efectiva. Y ese artículo que sale de la página de Tony Bates, que está también disponible en el módulo de la semana que tenemos sobre educación a distancia, va a ver que se están haciendo una serie de comparaciones de chile botella. Son dos cosas distintas. Muchas veces se está comprando una mala educación a distancia, que es donde se implantan malas prácticas. Y esa mala práctica es comprado con unas buenas prácticas de educación presencial. Así que no estamos hablando de los mismos ingredientes. Y por tal razón no son comparables y sin embargo, pues las comparaciones salen constantemente. Es importante que lean ese artículo también Tony Bates para tener una buena perspectiva sobre precisamente la educación a distancia que estamos viendo hoy día. Y de esa forma, al entender mejor la educación a distancia que está existiendo, tenemos mejor criterios para plantear un nuevo tipo de educación a distancia. Así que la lectura de esta semana es tan fascinante y espero que lo puedan disfrutar. Gracias. 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 Gracias.